Sobre todo mi coro, quiero vos alabar, que el cielo no me trae, que el sol es mortal, que el trabajo es mi vida, que el sol es el mar, que el tuve el señor tu mar. ¡Viva Nicaragua, vive! Las iglesias de la parroquia San Juan salieron en respaldo de su sacerdote Jarvin Padilla, quien tuvo que celebrar misa a puertas cerradas por el asedio y ataque de turbas del gobierno. Una persona fue capturada y varios ciudadanos lesionados tras la agresión. Algunas bancas fueron colocadas en las puertas para evitar irrupción de los fanáticos andinistas. ¡Vamos! 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 Al culminar la Eucaristía, el padre denunció en el atrio del templo que hay presiones del gobierno para que sean trasladados de sus parroquias. ¡Vamos! 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 ¡ Nuestra conciencia no fue comprada, somos libres y actuamos como pastores y como debo de ser yo, como sacerdote de la iglesia, sin dejarme comprar de nadie. ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva Masaya! ¡Viva la iglesia católica! ¡Vivan ustedes! Los católicos de Masaya se mostraron valientes y decididos en respaldo a los sacerdotes, incluyendo al padre Edwin Román. Estamos aquí, todos respaldamos, traemos bandera blanca porque queremos la paz y no solo hay que hablarla, hay que hacerla, hay que hacerla. Todo Masaya está con iglesia católica, principalmente San Juan o Nimbó, como podrán ver no tenemos miedo a nada, no tenemos miedo. Aquí estamos cuidando a nuestros sacerdotes. Por favor, libertad para los presos y los que se llevaron hoy de acá. A todos nos preocupa, a todos, no solamente al clero, al obispo, sino a toda la feigresía, porque hoy se cumplen ocho días precisamente de estar ahí en la parroquia, donde no hay luz ni agua y no sabemos si tienen alimento, porque mañana ocho días que le llevamos comida al padre, no sabemos si tiene agua, no sabemos, ¿verdad? Un ambiente difícil, ¿verdad? Bueno, pues oramos por él, nuestra cercanía, porque se han perdido todas las puertas. Por lo menos el viernes pasado nos dejaron pasar, mañana ocho días. Mañana tenemos ocho días que no sabemos del padre, así en físico, pues, ¿verdad? Oramos al señor, que el padre esté bien, que le dé fortaleza y, como decimos, la oración es nuestra fortaleza, en nuestro ministerio sacerdotal. En esta actividad fue agredida una periodista del New York Times, de parte de una simpatizante del gobierno. Marcos Medina, Noticias 12.